La Escuela de Odontología de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña decidió elaborar un protocolo que permita realizar las clases prácticas preclínicos y clínicas y evitar así la propagación del COVID-19. Tanto el estudiante como el docente deben ingresar a la escuela por las áreas indicadas, colocarse en las alfombras de limpieza y secado, manteniendo siempre el distanciamiento físico. El personal del mostrador de información le entregará un kit con el equipo de protección personal, bata desechable, gorro y mascarilla. Una vez recibido el equipo de protección personal, el docente y el estudiante deberán dirigirse al área de lockers o zonas designadas para colocarse el uniforme clínico y hacer el cambio de la mascarilla. Solo se le permitirá ingresar a la escuela a los estudiantes asignados el día y en el horario correspondiente. Si eres estudiante de preclínico, deberá dirigirse al laboratorio asignado, donde se colocará el equipo de protección personal en el lugar de trabajo y antes de iniciar cualquier práctica. La secuencia de colocación del equipo de protección personal será gorro, pata desechable, lentes protectores, protector facial y guantes. Deberán guardar un mínimo de 6 pies o 1.8 metros de distancia entre cada uno. Deben dejar un asiento libre en los preclínicos o aulas para mantener el distanciamiento. Una vez terminado el horario de preclínico, los estudiantes deben organizar su instrumental y desinfectar el área de trabajo. Retirar el equipo de protección personal en el siguiente orden. Retiro de protector facial, lentes, pata desechable, gorro desechable y colocarlos en el contenedor de RPBI. Es de suma importancia realizar cuidadosamente el lavado de manos según el protocolo universal de higiene OMS antes, durante y después de cada actividad. Los estudiantes irán saliendo en grupos de tres a guardar su instrumental y materiales en los lockers, evitando aglomeraciones. Si eres estudiante de clínica, indicarle al paciente que debe ingresar por la entrada de la Kennedy y que debe usar mascarilla en todo momento. Dirigirse al mostrador de información. Le será entregado un kit de equipo de protección personal que usará cuando el estudiante le indique. Luego de realizar el proceso de facturación, deberá esperar al estudiante para ingresar a la clínica. El estudiante debe acondicionar el sillón antes de que ingrese el paciente. Una vez ingrese, se colocará el equipo de protección personal y el estudiante le indicará que se retire la mascarilla y la colocará en la bolsita proporcionada a su llegada. Se le solicitará al paciente realizar enjuague bucal por un minuto, desechar en la escupidera de forma suave y evitando su esparcimiento. Una vez finalice el procedimiento, el estudiante le indicará al paciente que se coloque la mascarilla. Cuando termine la atención al paciente, debe colocar los desechos fuertes. Y equipo de protección personal en el contenedor rojo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, RPBI. Primero retirar los guantes. Luego deberá desinfectar el protector facial antes de continuar con el retiro del resto del equipo de protección personal. Bata desechable, gorros y por último los lentes. Evitar la propagación del COVID-19 es compromiso de todos.